En el 31 continuamos en el tema de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Tenemos en la línea telefónica a Javier Lozano, el senador por el Partido Acción Nacional, es presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado y alguien que sabe mucho del tema de telecomunicaciones. De hecho, durante muchos años fue Javier Lozano abogado en materia de telecomunicaciones, fue presidente de la COFETEL allá en viejos tiempos. No muy viejos tampoco. Javier Lozano, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Déjame decirte lo primero que estoy. Estaba yo cotejando la propuesta de reforma constitucional con la Constitución de Estados Unidos. La propuesta de reforma es más grande que la Constitución de Estados Unidos. Sí, señor. Este es uno de los puntos a reflexionar. Hemos manoseado de más nuestra Constitución. Yo no digo en cuanto a los cambios que se le realicen, porque en casi 100 años de vida, bueno, pues sí se explica que vaya de cuando sea la realidad. Bueno, nosotros tenemos como 500 enmiendas a Estados Unidos para el 27. Ese no es tanto el tema como que cada enmienda le metemos más cosas, ¿no? Y creemos que a veces por decreto, por ejemplo, decimos un decreto que vamos a hacer el derecho a la felicidad. Y todos vamos a ser felices a la D3 cuando esto se publique, ¿no? Entonces, sí me parece que de pronto nos excedemos o se nos pasa la mano al llevar a la Constitución tantos temas. A ver, ¿qué opinas, Javier, de que tengamos ahora el derecho a la banda ancha? Mira, es un poco como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda dignidad y decorosa, al trabajo, a todo, que una cosa es que diga la Constitución que tienes el derecho a, y otra cosa es que haya un mecanismo eficaz para el verdadero ejercicio de ese derecho, ¿no? Entonces, ese es el problema. Las garantías individuales por los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales, tienes el mecanismo del amparo para hacerlo valer en caso de que se vulnere tu esfera de derechos. Pero en el caso de los derechos sociales, es bien difícil hacerlo valer, no es más que un buen propósito, y en todo caso puede servirlo como para el fundamento de un interés público en caso de una decisión administrativa. Pero sí pienso que esto, siendo algo de lo que coincido, porque yo siempre he pensado que el analfabetismo que hoy pesa más en el país ya es el analfabetismo digital, como lo dijo hoy el presidente Peña Nieto, y que tenemos todos como una misión de Estado volcarnos a que la gente se incorpore cuanto antes a la sociedad de la información y del conocimiento, ¿sí? Pero el hecho de llevarlo a la Constitución no te garantiza que así vaya a ser, a pesar de que se utilice la palabra el Estado garantizará, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, que es una cuestión mucho más delicada en cuanto a derecho constitucional, el de, sí veo, la verdad es que yo sí saludo esta iniciativa, creo que es muy buena, creo que tiene un contenido muy bien orientado, creo que no está dirigido, dedicada, con un destinatario único, en el que uno ponga y los otros ganen, sino que aquí veo que todos ponen especialmente los grandes, creo que le da una buena orientación al tema de telecomunicaciones como a radio y televisión, aunque no necesariamente con el mismo nivel de precisión, mucho queda para la legislación secundaria, mucho nos lo dejan de tarea para los próximos seis meses, y sí pienso que mucho se incorpora en la Constitución sin necesidad de estar en la Constitución, que podría perfectamente ir o en leyes secundarias o de plano hasta en reglamentos presidenciales o disposiciones administrativas, o decisiones administrativas como por ejemplo la licitación de las nuevas cadenas de televisión que no tiene por qué mencionarse siquiera en ley, sino que simplemente es una decisión administrativa y punto, ¿no? Oye Javier, 100% participación extranjera, ¿y cómo viste ese punto? Bien, bien, yo siempre he pensado que eso era una barrera artificial de entrada a la competencia en este sector. Aunque en Estados Unidos, por ejemplo, no permitan el ingreso de inversiones mexicanas. Es correcto, es correcto, pero mira, a nosotros nos tiene que importar que la competencia y los derechos del consumidor sean para nuestra gente, no tanto que si una empresa mexicana puede competir en los mismos términos y condiciones en Estados Unidos. A mí lo que me importa es que aquí tengamos una mayor diversidad y calidad de servicios y mejores tarifas, y si eso te lo va a dar la entrada de los grandes, de los gigantes, de las telecomunicaciones en el mundo, y que van a competir de tú a tú y eso a los nuestros, y eso se va a traducir en mejores servicios y en mejores tarifas, pues yo creo que es bienvenido. Y también pienso que esto que aumenta el 49% en radio, esto de televisión, yo incluso pensaría que tendría que también rebasar ese 49%, ¿verdad? Porque ya tenemos hoy la llamada inversión neutra, que si ustedes se fijan, la inversión neutra es una verdadera simulación, es decir, hoy cuando dice el régimen de inversión extranjera es de 5, es de 0, de 25, de 49, con inversión neutra rebasan fácilmente esos límites, y dice que no toman parte en la toma de decisiones, y en realidad sí forman parte de esa toma de decisiones. Entonces yo creo que esa es una buena medida. Moscaro y Mostoffer me parece que es una buena medida, también con esta acotación que hicieron, de que tratándose de agentes con poder dominante en determinados mercados relevantes, entonces no es gratis, sino que ahí sí tiene que haber el pago de una contraprestación. Entonces sí pienso que quedó razonablemente bien balanceado todo el tema, tanto en telecomunicaciones. Oye, se van a sorprender quienes estaban señalando que Javier Lozano, que iba a ser el obstáculo, que la discusión. No, la verdad es que sí se equivocan, porque yo lo que quiero es que las cosas salgan bien. En lo que sí me estoy de acuerdo, y eso yo lo he dicho en estos micrófonos, es en que desaparezcan a la cofetel. Eso sí es un error gravísimo, y que digan, bueno, borrón y cuenta nueva. Llevábamos 15 años construyendo la cofetel, acaba de haber una reforma constitucional para que el Senado ratifique los nombramientos de los comisionados. Ni siquiera hemos estrenado ese artículo, y ya vamos a desaparecer la cofetel, para crear un órgano autónomo de Estado. O sea, un IFE, ¿no? Un IFE de las telecomunicaciones. ¿El IFETEL? El IFETEL, que no son horrorosos. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso si ya tenemos un órgano regulador que basta con eliminar la doble ventanilla? Oye, pero ya en el IFE vimos en el 2007 que esto de que son inamovibles los consejeros, pues era falso, ¿no? Mira, eso de que son inamovibles me la como. Eso de que no pueden ser cooptados por los regulados, por los poderes fácticos, por los partidos políticos. Oye, lo cual me lleva a una pregunta. A mí me preocupó que no pudieran ser miembros del IFETEL famoso, personas que trabajen en la industria, porque ahí es donde está la experiencia. Entonces vamos a tener puros académicos. Entonces, si tú no tienes la experiencia de provenir de la industria, de saber lo que es, fíjate, es que una cosa es la academia, ¿sí? El estudio de gabinete, y otra cosa es la práctica, y sobre todo en sectores tan dinámicos como este. Pero te dicen, no solamente no puede ser alguien que haya estado en la industria, no puede ser nadie que haya sido secretario de Estado, diputado, senador, gobernador, procurador. Oye, pues, ¿quién puede ser? Ah, y previo a eso, tienen que pasar por el TAMIS, por una aduana, de un comité de evaluación, integrado por los titulares, por el UTIETE, el gobernador del Banco de México, el presidente del INEX. Que debe ser un gran experto en materia de telecomunicación. Oye, hazme el favor, y luego el titular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces ya me voy, la verdad es que sí, creo que esa... Ah, y entonces ellos le mandan al presidente una terna, ¿no? Y pueden ser tres o cinco los candidatos, y después el presidente de esos escoge a uno, y luego ese uno tiene que pasar por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República. Pero ya que llegan a ser comisionados de peluca blanca, el problema es que ya que están allá arriba, no les rinden cuentas a nadie. Nada más dime si ellos, esos siete individuos, no van a ser sujetos a presiones de todo tipo, y pueden ser también capturados. Pero en esta discusión que se va a llevar a cabo, ¿ahí se puede modificar esto? Sí, se puede. Sí, y la verdad es que también lo que creo es que como, digamos, la discusión que se llevó al interior del Pacto por México, no fue con consultas públicas, no se escuchó a la gente, al menos no que se supiera, ¿no? Y lo que sí nos han dicho en el Senado, oigan, pues denos chance de opinar, denos la oportunidad de platicar de todas estas cosas, porque sí hay muchos detalles, por ejemplo, esto de hacer una red desde el propio gobierno, ¿no? Es como regresamos 30 años atrás, de que el propio gobierno va a ser otra vez una red que va a ser la proveedora de capacidad para los particulares y la va a operar directamente el Estado. Caramba, pareciera que ya no es la mejor fórmula, y menos utilizando frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces, sí creo que todavía tenemos un buen trecho por discutir el asunto, ojalá podamos trabajar en conferencia con los diputados. ¿Qué tanto está amarrada ya esta iniciativa? Porque pues está amarrada por los cuatro principales partidos de nuestro país, yo sé que no consultaron con todos los miembros del partido, el PAN no consultó contigo, me queda claro, pero pues iba a haber una línea por parte del presidente del partido para aprobar lo que ya se negoció. Bueno, sí, pero esa línea no alcanza. Digamos, aquí los legisladores, los 628 legisladores, según la Constitución somos los que tenemos precisamente con el voto mayoritario, en este caso de dos terceras partes, los que tenemos la facultad de poder modificar nuestra Constitución o de poder reformar nuestras leyes. Entonces, pues por más que haya un pacto de carácter político como un buen punto de partida, como iniciativa que lo es, esto pues no suplanta o no sustituye el proceso legislativo previsto en la Constitución que tiene que ser Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, veremos qué nos manda como minuta la Cámara de Diputados y nosotros trabajar sobre eso, y no sólo sobre eso, tenemos en la Comisión de Comunicaciones y Transportes tres iniciativas, tres iniciativas, más la que se está sumando la primera iniciativa ciudadana de Internet para todos, que todas tienen que ser consideradas, y la verdad es que ahí sí la intención y la instrucción que tengo del senador Cordero es abrir esto a foros y consultas públicas para que opinen, pues tienen los consumidores, los operadores, las autoridades, los organismos internacionales, y nos digan cuál es en su visión la mejor fórmula para abordar todos estos temas. Yo estoy convencido de que va a salir bien, este es un gran punto de partida, el hecho de que haya consensos en estos aspectos de saque, de arranque, es buenísimo. ¿Pero preferente? No será preferente en el estricto sentido, pero sí lleva ese carácter, ¿no? No, tampoco. Puede ser, vamos, podemos considerarla como prioritaria. Como todos saben, Lupita, para que sea preferente, pues tiene que ser el primer día del periodo ordinario de sesiones, así con ese carácter la debe presentar el Ejecutivo. No fue así, tampoco tenemos un plazo fatal frente a nosotros. Y el diablo está en los detalles, porque después de que la propia Constitución, digo, lleva a muchísimo detalle en muchos de los temas, pero luego dice, y dentro de los 180 días naturales siguientes a que se publique este decreto, entonces el Congreso deberá, y nos dejan una cantidad de tarea, para modificar la ley de telecomunicaciones, la de radio y televisión, hacer una sola ley, modificar otras, la de competencia económica, crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y además que tomes una lamparita, busques a un hombre como diógenes. Que también la Comisión de Competencia la llevan a órgano autónomo constitucional, como él dice, como la Comisión de los Derechos Humanos. Mira, mi reflexión al respecto es esta, las actividades económicas deben ser reguladas por el gobierno, las concesiones deben ser otorgadas por el Ejecutivo, los órganos autónomos de Estado están para contrarrestar el poder del gobierno, por eso el IFE es para evitar tentaciones en materia electoral, que le metan mano a los procesos electorales y se queden eternamente en el poder, la Comisión de los Derechos Humanos para evitar el uso abusivo de la fuerza pública, el Banco de México para evitar inflaciones a través del manejo discrecional del dinero, eso lo entiendo, pero ¿cómo las actividades económicas las subes ajenas al gobierno? Porque en ese sentido, si a esas nos vamos, ¿por qué no creas órganos autónomos de Estado para la minería, para servicios financieros, para la energía, para el autotransporte, para el transporte aéreo, para todo? ¿Y esto es para qué quieres gobierno? Entonces sí me parece que aquí se nos está pasando la mano y creemos que además, por el hecho de ser comisionados disque ciudadanos, van a estar totalmente ajenos al poder político. Creo que esto es una ingenuidad, ya lo revisaremos, pero por lo pronto, bienvenida a esta iniciativa. Javier Lozano, gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego, buenos días. Gracias. Gracias.